Esta es la tercera clase del curso y es una clase un poco distinta a las anteriores porque hasta ahora hemos seguido un orden cronológico, aunque nos apartamos de ese orden cronológico para profundizar en algunos temas, pero hicimos un recorrido desde los años 70 hasta el 2001. Y ahora vamos a volver un poco atrás cuando haga falta porque lo que queremos ver ahora es qué pasó en la sociedad argentina en esos años, cómo llegamos al 2001, qué pasó con el movimiento obrero, qué pasó con la clase media, qué pasó con la vida política, qué ocurrió con los medios de comunicación que fueron teniendo una importancia cada vez mayor en la política y también cómo todas estas transformaciones y la experiencia de estos casi 20 años de democracia llevaron a replantear algunas concepciones acerca de la idea de pueblo, las formas de hacer política, etc. Lo primero que podemos decir es que la imagen de la sociedad argentina en el diciembre del 2001 es la imagen no ya de una crisis, eso es poco decir, es decir, la verdad que hay crisis por donde se la busque. Por un lado es una crisis económica de gran importancia que se viene gestando desde tres años antes como consecuencia de una serie de crisis que se dan en el ámbito internacional, en México, en Rusia, en Brasil, etc. Y que a partir de 1998 empieza a afectar seriamente el funcionamiento de la economía argentina. Pero lo importante de esa crisis, desde el punto de vista político, es que pone muy de manifiesto la imposibilidad de sustentar el crecimiento de la economía argentina dentro del marco del neoliberalismo, es decir, de las políticas del consenso de Washington que había iniciado Carlos Menem una década antes. Y eso queda todavía más claro para la gente, para la opinión pública, porque en realidad el funcionario, el ministro que había inventado la convertibilidad va a ser el mismo que termina siendo el último ministro de Economía de De la Rúa y él es el responsable del corralito y de las medidas que van a implicar un despojo a los ahorristas. ¿Y por qué digo esto que es importante que sea el mismo funcionario? Porque ya desde la época de Alzogaray, en tiempos del gobierno de Frondizi, cada vez que la derecha asumía el mando de la economía, siempre se podía decir bueno, pero nosotros no pudimos aplicar nuestro programa, porque Alzogaray estuvo un par de años, pero después, como en general además eran programas muy duros, muy antipopulares, muy recesivos, era difícil que no generaran reacciones en poco tiempo y eso implicaba un cambio en el elenco del Ministerio de Economía. Lo mismo pasó con Martínez Dios. Martínez Dios estuvo cinco años durante la dictadura y después fue reemplazado. Entonces siempre se podía decir, bueno, no es que hayan fracasado las ideas liberales, sino que no pudimos avanzar todo lo necesario porque nos relevaron antes de tiempo. Pero acá fue el mismo cabalo que inventó la convertibilidad y el mismo que presidió el desastre del 2001. Y por otro lado, como creo que lo dijimos también en la clase pasada, los gran protagonistas de la crisis económica del 2001, grandes protagonistas, fueron los bancos. Los bancos son una institución más que respetable en la sociedad capitalista. Esta idea de, o esta idea, esta realidad de centenares o miles de ahorristas que iban a golpear la puerta de los bancos, insultaban a los banqueros, fue una cosa rara en la sociedad argentina y en cualquier otra. Y uno tenía derecho a pensar a partir de ahí que iba a ser difícil que programas como el de Mauricio Macri volvieran a tener algún consenso en la sociedad argentina. Evidentemente, para estas cosas parece que no hay tanta memoria como sería deseable, porque si algo quedó claro en el 2001 fue el fracaso de esta orientación económica. Y eso es lo que va a facilitar que Néstor Kirchner pueda llevar adelante la política de desendeudamiento y la política de rechazar y alejarse de las recomendaciones del Fondo Monetario. Ustedes piensen que 10 años antes, cuando Menem empezó a aplicar estas políticas de privatizaciones, reforma del Estado, todas las recomendaciones del consenso de Washington, la reacción social no había sido, por lo menos en un principio, demasiado fuerte. Pero fue el estallido del 2001, el desastre del 2001, la sorpresa con la que reaccionó la gente cuando veía que, por un lado, eran despojados de sus ahorros, por otro lado, el desempleo aumentaba a niveles alarmantes, la pobreza también. Bueno, todo eso pareció mostrar con un carácter más definitivo de lo que después resultó un rechazo a estas ideas del neoliberalismo. Y como dijimos, además de esta crisis económica, había también una profunda crisis política que no hace falta explicar demasiado si nosotros recordamos que la consigna casi unánimemente coreada era el que se vayan todos. Entonces, el que se vayan todos habla, obviamente, de una crisis de representación política de la gente, no se sentía representada por esos dirigentes políticos. Y eso también es muy fácil de explicar porque, en realidad, los tres partidos más importantes en ese momento, que eran los dos tradicionales, el Partido Justicialista y el Partido Elevión Cívica Radical, pero también el Frepaso, habían gobernado y los tres habían fracasado y habían demostrado que no se podía esperar nada de esas propuestas ni de esos dirigentes. Entonces, en ese contexto de crisis económica muy fuerte y crisis política no menos importante, apareció también una sociedad donde algunos actores tradicionalmente importantes no lo fueron y aparecieron otros protagonistas más o menos nuevos. Los actores importantes que no fueron esta vez tan protagónicos fueron los sindicatos. Es difícil imaginarse una situación como la del 2001, de crisis, si uno retrocede en la historia argentina, donde no haya habido huelgas generales, grandes movilizaciones sindicales. Bueno, todo eso no se vio en el 2001. Y aparecieron otros protagonistas que ya venían apareciendo más o menos gradualmente, digamos, cada vez con mayor presencia, que fueron los piqueteros y en general las organizaciones sociales que reclutaban en los sectores más populares, más empobrecidos, que alcanzaron a tener una presencia muy importante y el otro sector que tuvo también una presencia mucho más notable, tal vez por el vacío que dejaron los partidos políticos y los sindicatos, fue la clase media. Es decir, si uno piensa en el 2001, el recuerdo que nosotros tenemos, vemos movilizaciones de gente muy pobre y por otro lado asambleas que no eran exclusivamente de clase media, pero que en general nucleaban a los sectores medios. Bueno, lo primero que habría que tratar de entender ahí es qué pasó con los sindicatos. Porque, como decíamos antes, los sindicatos siempre habían tenido una presencia muy fuerte en las coyunturas políticas más críticas. En realidad, la crisis sindical, los cambios en la estructura sindical y el debilitamiento de la estructura sindical, ya venían de antes. Nosotros hablamos de que ese fue uno de los objetivos de la política de la dictadura. Reducir el número de trabajadores a través de la desindustrialización, debilitar las estructuras sindicales a partir de una represión fabulosa que se llevó adelante mediante el terrorismo de Estado, heterogeneizar más, si se quiere, también la base social, la estructura de los sectores sociales populares. Y todo eso hizo que, cuando viene la democracia, ya este sindicalismo poderoso de los años 60 y 70 ya no era tan poderoso. Y eso se ve, por ejemplo, en el número de afiliados de las grandes organizaciones, como por ejemplo la UOM, o la Unión Obrera de la Construcción, o incluso los ferroviarios, que recién vuelven a tener esas cantidades de afiliados que habían tenido en los años 60 y 70, a partir del gobierno de Néstor Kirchner y la reindustrialización y la reactivación de la economía que se produce. Esto, como también lo dijimos cuando hablamos del gobierno de Alfonsín, este debilitamiento del movimiento sindical no apareció tan claro, porque cuando el peronismo pierde la elección y para colmo Alfonsín fracasa en su intento de reformar la ley sindical, con lo cual tiene todas las contras de haberlo intentado y también las de no haberlo logrado, porque si lo hubiera logrado, bueno, había sectores sindicales que se hubieran enfrentado mucho, pero de algún modo también habría otros que se hubieran acomodado a la nueva legislación. Mientras que así de entrada tuvo la oposición del conjunto del movimiento sindical, que además como era mayoritariamente peronista no necesitaba demasiados argumentos para oponerse a un gobierno radical y surge en ese momento un liderazgo compatível que es el liderazgo de Ubaldini y la verdad que no se notaba que ese era un movimiento sindical debilitado. Había que pensarlo un poco, tratar de analizar con más profundidad, con más detalles lo que estaba ocurriendo, porque Ubaldini llenaba la avenida 9 de julio como en las mejores épocas y de algún modo entonces no quedaba tan claro que ahí hubiera un debilitamiento de esta estructura sindical. Pero había algunos datos, de cualquier manera, que permitían pensar esto. Por ejemplo, el liderazgo de Ubaldini, como se ha señalado, era mucho más un liderazgo sobre los pobres en general que un liderazgo típicamente sindical. Incluso el mismo Ubaldini era dirigente de un gremio muy chico, que era el gremio cervecero, y lo pusieron en ese momento como tantas veces se ha puesto al secretario de la CGT, alguien que se piensa que no va a tener mucho poder, y después fue adquiriendo un liderazgo más fuerte. Entonces, esas concentraciones de la avenida 9 de julio que tantas veces convocó Ubaldini contra Alfonsín eran más convocatorios a los trabajadores y en general a los pobres de la sociedad que decisiones más orgánicas del movimiento obrero, que sin bien en general apoyó a Ubaldini, no olvidemos que hubo algunos sindicatos importantes, de los más importantes, que finalmente negociaron su incorporación al gobierno de Alfonsín. Cuando viene Menem, no es que viene, ganó las elecciones, y sobre todo cuando cambia su política, la política que había anunciado, va a generar una situación de desconcierto muy grande, un sector mayoritario de la CGT va a apoyar a Menem, o por lo menos va a acompañar al gobierno, sin mucho entusiasmo, pero va a acompañar al gobierno, el sector más combativo va a ir perdiendo peso en esa situación, y va a surgir frente a un gobierno que hacía de las privatizaciones su bandera principal y de una reforma del Estado en función de los criterios del neoliberalismo, surge una oposición en el gremio de las estatales, fundamentalmente, la que encabezan Germán Abdala y Víctor de Genaro, una oposición de la cual después va a salir la CTA. No en un primer momento, porque en un primer momento intentaron tener más peso dentro de la CGT, y finalmente no lo lograron, del mismo modo que el grupo de los ocho no consiguió convocar mucha gente del justicialismo para la oposición al Menemismo. Y durante varios años no va a haber expresiones importantes dentro de la CGT de cuestionamiento a la política menemista, hasta que aparece el sector del MTA con Moyano a la cabeza. Y ahí, esta es la segunda mitad del periodo menemista, es decir, el comienzo del segundo gobierno, hay una serie de manifestaciones que muestran el crecimiento de la oposición al Menemismo. Por un lado, que la CTA ya no va a estar sola en esta oposición, por otro lado, que aparecen gradualmente, gradualmente también, como decíamos, los piqueteros, y todo eso crea un contexto en el que otros sectores sociales, por ejemplo, los pequeños y medianos comerciantes, otros, también van a manifestar su cuestionamiento a una política que ya es francamente neoliberal, que ya está cuestionando mucho, está produciendo desempleo, cierras de empresas, etc. Entonces, en ese contexto se fortalece un sindicalismo, llamémosle combativo, que es el que tiene a Moyano como referente, y ese sindicalismo acompaña a la CTA, o es acompañado por la CTA, como se quiera, en el enfrentamiento al Menemismo, y aparecen dos modelos diferentes, diferencias que en ese momento no se profundizan, porque en el enfrentamiento al Menemismo el MTA y la CTA actuaban juntos, incluso en el último momento, los últimos años de Menem arrastran a la dirección de la CGT también a esa política de oposición, por lo menos algún paro y algunos actos, pero aparecen dos modelos distintos, porque el Moyanismo va a suscribir el modelo sindical tradicional y va a manifestar también, sobre todo el gremio de los camioneros, las mismas características que se empiezan a criticar cada vez más de la estructura sindical y de la política sindical tradicional, en el sentido de que hay cierta forma de sindicalismo empresario que empieza a ser cada vez más importante. Lo cual, como Moyano, evidentemente es un hombre bastante audaz para la política y muy versátil, y eso no le impide tener una presencia muy fuerte en la oposición al Menemismo y a la Alianza. Recordemos que cuando se sanciona la ley de la flexibilización laboral, el famoso episodio de los sobornos del Abanelco, Moyano es uno de los protagonistas centrales. Por el otro lado, la CTA va a plantear una idea del movimiento sindical, una propuesta de organización de los trabajadores bastante distinta. En esto puede haber, además de las convicciones de los dirigentes, también el hecho de hacer de la necesidad virtud. De pronto, la CTA empieza a encontrar serios límites para ganar sindicatos de los trabajadores formales y al mismo tiempo proliferan los desempleados y las organizaciones sociales piqueteras. Y entonces se piensa desde la CTA un modelo sindical que ya no es un modelo para los trabajadores formales, los trabajadores con empleo en blanco, sino que es una forma de organización que también permite la afiliación de los desempleados. Y eso va a conocer su momento más esplendoroso en el 2001 porque si había algo que abundaba en ese momento eran pobres y desempleados. Por otro lado, la CTA había ganado un prestigio, sobre todo de Genaro en ese momento, un prestigio muy importante. Y por otro lado, como decíamos, las direcciones sindicales tradicionales se corrieron, se ausentaron, es decir, no tuvieron protagonismo en ese momento. Y eso de no tener protagonismo en ese momento, sobre todo, significa que no sintieron que esos pobres que salían a la calle debían ser representados por ellos. Ahí hubo una decisión que tomaron los sindicatos, una decisión que no era nueva, pero que en ese momento quedó mucho más clara, que era decir, bueno, nosotros defendemos el trabajo de nuestros afiliados. Los pobres, bueno, nos solidarizamos con ellos, nos gustaría que no hubiera pobres, pero no es tema nuestro. Bueno, como ya hemos hablado, te recordarán que pocos días antes del estallido del 19 y 20 de diciembre se produjo la consulta del Frenapo. Frenapo, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, hizo una convocatoria por el Seguro de Desempleo, por alguna forma de asistencia, como después fue la Asignación Universal, y en esa consulta participaron más de 3 millones de personas, si no me equivoco, 3.200.000. lo cual, cuando se produce el 19 y 20 de diciembre, coloca al Frenapo como uno de los, de las fuerzas de los sectores, y a Víctor de Genaro como uno de los dirigentes que de algún modo parecía que emergía en esa situación, que se iba a hacer cargo de esa situación, cosa que no ocurrió. Y que, de verdad, para mí sigue siendo un misterio, porque estaba la mesa servida, digamos, estaba todo preparado para que apareciera, y no apareció, tal vez porque en ese momento primó más un razonamiento de sindicalista que un razonamiento de político. Y a lo mejor hacía falta ahí una audacia política que en ese momento la dirección de la CTA no tuvo. Pero más allá de esto, lo cierto es que con el tiempo, esa propuesta, que era la propuesta de un nuevo modelo sindical poniendo la prioridad en la afiliación de los desempleados, bueno, esa propuesta entró un poco en crisis cuando asume Néstor Kirchner y se plantea muy decididamente la reactivación de la economía, porque obviamente empieza a haber más trabajadores ocupados, más afiliados a los sindicatos, y los sindicatos empiezan a tener un protagonismo mucho mayor. de cualquier manera hoy se vuelve a discutir esto porque todo hace pensar que va espero que no lleguemos a parecernos al 2001, pero este el empleo en perspectiva va a ser este y ahora ha aparecido en este en el último año otra vez un gran protagonismo de las organizaciones sociales la CETEP, el movimiento Evita, Barrios de Pie y otras y una actitud nueva por parte de la CGT que no se mantuvo en esta en ese digamos así desconocimiento tradicional de las organizaciones sociales sino que ahora las convocó e incluso organizó un acto en común ¿no? a lo mejor esto es una suposición mía le vino bien a la CGT en un momento que no quería hacer el paro le vino bien esta posibilidad de hacer algo con las organizaciones sociales porque para esto era menor compromiso frente al gobierno y de cualquier modo era mejor digamos que no haber hecho nada ¿no? porque la verdad que no han avanzado en la idea de incorporar a las organizaciones sociales a la CGT o de romper digamos estos prejuicios que tradicionalmente han separado a los trabajadores formales de los informales o no sé si a los trabajadores por lo menos a los dirigentes de los trabajadores en relación a los informales por otro lado ustedes saben que los informales son prácticamente un tercio de la población laboral durante el gobierno kirchnerista se avanzó mucho para bajar del 45% de trabajo informal hasta el 34% y ahí nos quedamos supongo que porque a partir de ese momento la economía empezó a crecer con un ritmo mucho menor en los últimos años del gobierno de Cristina y otro poco porque a medida que se avanza la eliminación del trabajo en negro plantea más dificultades la experiencia que se hizo durante esos años ustedes recordarán que al principio Néstor Kirchner no quería sancionar la asignación universal por hijo y tenía sus razones para no querer hacerlo porque era un momento en que se ponía mucho énfasis en el aumento del empleo y era factible aumentar el empleo porque había terminado es decir había asumido el gobierno en el 2003 con una situación de gran capacidad ociosa en la industria fábricas que producían un porcentaje bajo de su capacidad de su posibilidad de producir y con un nivel de desempleo por lo tanto muy alto y entonces el énfasis estaba puesto en la reactivación y la creación de empleo pero finalmente cuando se empezó a ver que por más que la economía crecía había como un sector de pobreza extrema que era como irreductible a esta dinámica del crecimiento económico bueno que era necesario llevar adelante otras políticas de tipo asistencial porque esta gente no tenía muchas posibilidades de sumarse al empleo en parte porque hacía mucho tiempo que no trabajaban porque sus padres no trabajaban porque no tenían oficio en fin por lo que fuera entonces esta idea esta relación entre los trabajadores formales y los informales es un tema importante porque en realidad cuando hablamos de eso no estamos solamente hablando de un principio de lo que podríamos llamar de unidad de los trabajadores porque en realidad ciertos sectores de trabajadores de más altos ingresos tienen comportamientos y valores y discursos de clase media y entonces sea que lo veamos por el lado de que es necesaria la unidad de todos los asalariados sean formales o informales tengan sueldos bajos o sueldos altos o sea que lo veamos más como una relación entre los sectores más pobres de la sociedad y los sectores medios es decir lo que podríamos llamar el campo del pueblo en la Argentina supone necesariamente la participación de ambos sectores y eso no es tan fácil como descubrimos nosotros sobre los fines del gobierno de Cristina cuando se plantea el tema del impuesto a las ganancias porque ¿qué decía el gobierno para no acceder a elevar el mínimo no imponible? decía bueno solamente un 10% de los trabajadores los que van a cobrar esto y por otro lado hay otra gente que está mucho más necesitada que los que tienen salarios más altos pero ese 10% que se veía afectado por el impuesto a las ganancias tal vez precisamente porque eran los salarios más altos porque eran los que tenían comportamientos de clase media o lo que fuera hacían mucho ruido y entonces creo que aprendimos hoy nadie discute creo de que fue un error negarse a elevar el mínimo no imponible y el reconocimiento de que fue un error es que cuando ahora se discute la propuesta más avanzada la que más elevaba el mínimo no imponible era la del kirchnerismo quiere decir que es difícil explicarse porque en su momento no se hizo pero más allá de esto que hoy es reconocido como un error de pronto empezó a plantearse una contradicción entre si la política tenía que atender exclusivamente o fundamentalmente no exclusivamente la política social a los sectores de más bajos ingresos o si tenía que contemplar demandas como la de los trabajadores de salarios más altos